Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal pues les hablo de experiencias que he tenido viviendo en México, otras en Costa Rica y de varias cosas más. En el vídeo del día de hoy voy a hacer una reacción a la nueva canción de Mexor que se llama El Patriota. Me la han estado recomendando y pues quiero ver de qué se trata esa canción y ver pues de qué va su letra. Quédense hasta el final porque les voy a decir específicamente qué opino sobre este artista y pues sobre su música para ver si como extranjera me gusta, lo entiendo o tal vez no. Hasta el momento me gusta, me gusta lo que se han presentado. ¿Qué es lo que se ha hecho? presentando las imágenes, está padre. Montañas, mesetas, mares, manantiales, maizales, manglares, muchos minerales, emocionante, encantador, enigmático, excelsor, emprendedor, elemental, empoderamiento, estirpe, ejemplar, eficaz, sentimiento, presivos entornos, estructurales, especies endémicas, espectaculares, soy biomotivo, emerga esperanza, esfuerzo, entusiasmo, entidad, entusiasta. Soy chitonal y chitonal, chalí, chocotol, chilo, nene, chocolá, chaná, chitoma, choconostle, 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 choconostle. Constante crecimiento, capacidad, observando costumbres, con calidad, certero cimiento, crea inconsciencia, complejo contraste, tira conciencia. Tapos, ciudades, casas con cantera, caminos, constantes, cielos, carreteras, colores, comida, cultiva, castillos, carisma, carácter, conciencia, cariño. Ideas, orgullo, objetivismo, hoy como observo oportuno, optimismo, ocasionalmente, objetos, ostentas, obsequios, ocultos, obras, ornamentas, otorgas, obsidiana, o nixoriente, ópalo, oro, ocre, occidente, opiniones, obtusas, oasis, oreas, oriundos, oficios, tengo odiseas. Desgraciadamente no todo está bien, siendo sincero no todo es perfecto, muchos problemas no sabes tan bien, seamos realistas, conscientes en esto, violencia en extremo, impunidad, falta de empatía, desigualdad, política absurda. Mediocridad, derechas, izquierdas, todas son igual, burocracia excesiva, injusticias, coctel de mentiras, o hacer las noticias. Ay, mi México me doy el estanto, soy un puñado que mancha en tu encanto, ser un patriota, no es sondear la bandera, un juego de fútbol, cambiar tu manera, urge civismo en la sociedad, si amasan tu patria cambian de verdad. Mexicanos, prohibido afligirse, somos un pueblo, legado a rendirse, somos más los buenos, los malos son pocos y este gran país pertenece a nosotros. México de mi alma con gran relevancia, el creador te bendijo con mucha constancia, valgancia, elegancia, con extravagancia, tu tierra es bendita con tanta abundancia. Ser mexicano no fue mi elección, el eterno lo quiso predestinación, que gran orgullo, que bendición, ser un buen mexicano es así, es mi elección. Señor, pate a tus cienes de oliva, a que tu gente prospere y que viva, a que en el cielo tu eterno destino, el todopoderoso escribió. Señor, pate a tus cienes de oliva, que bella señor. Dios, Padre y Libertad Wow, miren realmente, como lo he dicho varias veces, la música de Mexor en lo personal pues me parece bastante interesante. Yo creo, o no, no creo, o sea, yo estoy segura, realmente en lo personal me pone la piel chinita de solo escuchar el patriotismo con el que se expresa. Me gusta lo que nos hace sentir, no solamente a los mexicanos, sino también a los que vivimos aquí de forma permanente. Yo creo que nos invita a ser parte de ese civismo que debemos tener, no solamente a los mexicanos, sino a todos los que vivimos aquí, a defender el lugar donde estamos. Y en el caso de los que, pues, elegimos ser mexicanos porque deseamos vivir aquí, pues también creo que tenemos el mismo deber de defender el lugar donde vivimos. ¿Qué es la cultura de los mexicanos? Pues el chavo este, la verdad es que me parece una persona muy, muy honesta a la hora de cantar. Me gusta la forma en la que escribe, la forma en la que compone y la forma en que se expresa. Yo creo que es bastante claro todo lo que quiere decir y eso la verdad me agrada muchísimo. Realmente no quiero solamente dar mi reacción, sino más que todo invitarlos a apoyar el talento nacional. Yo creo que es muy importante el hecho de visitar sus canales, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes los puedan visitar y que puedan, obviamente, suscribirse, darle like a sus videos y todo eso, compartirlos. Porque la verdad todo eso hace que siga creciendo el proyecto de Mexor, que en lo personal, de verdad, como una opinión muy sincera, me gusta. No se equivocaron al recomendarme la canción. Realmente, insisto, me ponen la piel chinita ese tipo de canciones porque me hace sentir que vivo en un lugar en donde realmente valoran quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Y eso es algo que es muy admirable. El ver cómo tratan a las personas mayores dentro de México, de una forma especial, que los respeten, que los escuchen aún, realmente da un lugar a México en el mundo que muchos países no tienen. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos merece y vale la pena seguir creciendo. También les voy a dejar en los links donde pueden comprar su disco, donde pueden ponerse en contacto con ellos. De verdad, creo que es muy, muy importante. De verdad, apoyen el talento nacional. Vayan a ver sus videos, compártanlo, compren su música. Vale la pena, de verdad, vale la pena. Espero que les haya gustado la reacción. Si les gustó el video, recuerden darle al like, recuerden compartirlo. Y pues dejadme acá en los comentarios si a ustedes también les gusta la música de Mexo. ¿Qué opinan sobre la canción? ¿Les parece que realmente debería llamarse El Patriota? O tal vez debería tener un nombre diferente. ¿De qué piensan ustedes que habla la canción en su opinión personal? Porque tal vez a veces hay cosas que todavía me cuesta un poco entender en cuanto a las frases y eso. Entonces me gustaría que me dejen en los comentarios a qué piensan ustedes que se refieren a algunas cosas que dice en la canción. Y pues obviamente si les gustó o no. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que me dan, por todos sus comentarios, por compartir los videos, por suscribirse y demás. Muchas gracias. Espero que todos estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Adiós.